bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a 12 ruedas un año un año cumplimos un añito sí sí es que vamos a verlo con nuestros suscriptores arrancamos un añito en la plataforma sello y ya no es la plataforma que parece que le estoy haciendo publicidad y no 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 además que no nos pagan a nadie por decir tantos sellos pero se ha creado una pequeña comunidad en la cual pues oye yo estoy súper feliz y contento de momento no me han echado porque soy jefe pero vamos ronda ronda la cosa hay un tal don edil que me pide la dimisión a cada rato y bueno que por cierto no lo tenemos por aquí hoy entra por las mañanas a ver si pudiera entrar por las tardes y bueno decía un pequeño grupo que hemos formado desde la plataforma sello que no es más que un walkie tacky vale una especie de emisora donde contamos mentiras algún chiste malo intentamos arreglar españa e incluso queremos hasta cambiar la geografía del mundo y de españa también pero esto viene a continuación porque no voy a ser yo quien lo cuente van a ser los suscriptores que están aquí esperando a que acabe mi parrafada así que muchachos os voy dando paso uno por uno como siempre y luego ya veda abierta vale podéis entrar un poco a vuestros libre albedrío pero eso luego ahora vamos dando paso y hoy adolfo está el primero dale buenísimas tardes al canal 12 ruedas y como bien dice christopher estamos de enhorabuena cumplimos un anito en el canal sello donde estamos encantados gracias sobre todo en particular a christopher que se tuvo la felicidad de crear este grupo y poquito a poquito pues nos hemos unido gente y al final hemos hecho una una piña de de amigos no de conductores sino de amigos hemos tenido giradas para tomar un café hemos hecho grandes amistades nos tratamos como familia y la verdad que yo estoy encantado me encanta me encanta participar me encanta poder celebrar este año no hemos tenido bajas en este grupo gracias a dios al contrario cada vez somos más y esto demuestra que hay muy buena gente hay gente de calidad de buen corazón de buenos sentimientos y enhorabuena enhorabuena hay felicidades para el canal y para todos los participantes un saludo gracias adolfo gracias adolfo la verdad que un año y que no hayamos tenido bajas como bien dice es muy importante por la gente se apunta se borra en fin entonces da buena señal no da buena señal voy a pasar con andrés que acaba de entrar andrés cumplimos un añito que nos puedes contar muy buenas a todos compañeros de sello pues sin más sincera enhorabuena también al canal y a 12 ruedas a todos vamos por este año la verdad que pasa volando un año madre mía pasa volando y gracias a vosotros porque esto sin esto salían las horas aquí muy largas la verdad y nada esto que sí y otro año más y que vayan entrando la gente que se anime aquí a participar en el sello hemos tenido un pequeño bajón de cove cove cobertura así que andrés te he copiado la mitad la otra mitad no te lo he copiado o por lo menos yo no te he copiado la mitad si quieres repetir repite sin problema oyeros que quería dar mi más sencilla enhorabuena al canal y al grupo a todos en general porque esto sin el sello la verdad sería mucho más largo y el año pasado volando y hay que seguir aumentando la familia gente de todas partes y nada que felicidades al canal de sello al canal de youtube y a seguir adelante venga un saludo a todos gracias andrés la verdad que he copiado antes la mitad y de repente se me ha caído a mí la línea se me ha caído a mí la línea y cuando uno dice una frase claro pedir que repita lo mismo es muy difícil pero bueno te voy a poner los dos cortes voy a poner los dos cortes porque merece la pena no voy a pasar a jimmy 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 que andaba comiendo que aproveche jimmy un añito es que lo iba a decir buenas tardes felicidades por el añito de sello y por el canal de los de ruedas que va como un tiro y nada tío ha pasado tiempo volado tío cuando ayer o antes ayer dijisteis que había pasado un año digo joder digo no puede ser tío porque yo he sido un usuario de emisora en el camión durante muchísimos años y conocí un montón de peña con la emisora y la verdad es que esto me ha sorprendido de sello un montón porque aquí hemos hecho un grupo de gente sana gente guapa y bueno he conocido una parte nada más de de los componentes de sello que a ver si vamos coincidiendo para ir conociendo más y la verdad que ya te lo dije que esto de sello es muy próximo y no lo mismo que hablar por youtube que es muy frío gracias jimmy gracias es que parece una tonta pero es que ha pasado plas plas tenemos a jinete fantasma que ha sido una nueva incorporación desde hace dos dos semanas dos semanas ya no recuerdo dos semanas por ahí andará la cosa no a las dos o tres ya es que ya no sé porque es que pasa el tiempo tan rápido y bueno vamos a pedirle a jinete que quiere parece el grupo porque claro en la estado el año completo pero él puede ver cómo nos movemos por aquí qué opinión te da bueno buenas tardes enhorabuena a todos yo soy el último mono por decirlo de alguna manera yo vengo de otros ámbitos los ámbitos en los cuales el compañerismo la camaradería y demás pues está la orden del día porque tenía ciertas dudas técnicas sobre el trabajo que realizó hoy he conocido a obvio aquí en asturias para galicia y bueno aquí hay un rollo que en ciertos foros de internet no lo hay porque entras en ciertos foros y todo el mundo es eso mismo y resulta que no están subidos en un camión aquí se plantean dudas se plantean ciertos temas que lo sabe responde o responde cuando puede el que pregunta pues yo lo haría así o yo lo haría sao y cosas por el estilo sea es como un grupo de colegas de toda la vida lo que pasa es que no estamos en cada punta de españa unos haceis nacional y otros hacemos internacional eso ya para gustos pero bueno es un grupo de amigos pues como te puedes juntar en un bar pues te juntas aquí no hay más no hay más y bueno el medio sello pues es un medio que es un sistema muy p y funciona como un walkie talkie efectivamente pero las conversaciones las puedes vamos a decir recuperar lo que te hayas perdido o la respuesta que te hayan dado esa es mi opinión y un añito bueno yo tengo cuenta en youtube tengo tres y la más antigua tiene 14 años un añito pasa volando así que felicidades a todos y por lo negro y cuidadito y que de san sebastián ahora sí ahora sí dale buenas tardes felicidades christopher y que cumplan muchos más y que mis ojos lo vean y mis oídos sí la verdad encantado con esta pp ceyo este walkie no que te hace pasar las horas volando encima del camión sea por la mañana tarde o la noche siempre hay alguien hablando de algo interesante contando nuestras aventuras y desventuras sea nacional o internacional y se te pasan los días y las horas más amenamente la verdad yo estoy super encantado llevo prácticamente casi desde el principio casi desde este año y la verdad que el descubrimiento vamos mejor que el atrizaje del apolo en la luna y nada pues como te he dicho antes muchísimas felicidades christopher y sigue así que al final seremos una comunidad enorme gracias aquí que gracias 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 a mí no me tenéis que felicitar por cierto os tenéis que felicitar a vosotros mismos porque porque si yo creo una un canal aquí en en sellos resulta que estoy yo solo pues no tengo eso no vale para nada entonces al final las felicitaciones son para vosotros mismos y creo que vamos a pasar con una persona que también conocéis por ahí por los lares de youtube un tal luquín un tal luquín buenas tardes luquín buenas tardes a todos compañeros bueno hoy estamos de celebración la verdad que es verdad ha pasado muy rápido todo esto y hemos conocido gente muy buena sobre todo a toda hora en la hora que te metas siempre hay gente ahí acá ha sido de compañía contándote su vida su trabajo hablamos de todo se hace muy ameno el trabajo y bueno darle las gracias a todos todavía me falta gente por conocer y ojalá algún día podamos quedar en el futuro es complicado pero bueno no es posible y comer algo compartir la comida todos juntos ahí en una mesa grande y larga un abrazo fuerte para todos y vamos por más años todavía eso es una gran idea es difícil pero es una gran idea a ver todos sabéis que a mí me pusieron como nombre christopher los amigos me llaman cristo y lo único que me mosquea de esa cena de mesa larga es que haya alguno que luego me quiera a chuquillar sabes porque claro cristo cristo una mesa larga una cena una comida pues ya mosquea eh son muchas coincidencias jajaja mario también le conocéis de otros especial suscriptores especial navidad ese momento único de especial navidad que arrancó con una buena retahíla de palabras que tenemos en español jajaja mario un añito tío cuéntanos que te ha parecido largo corto buenas tardes a todos bueno yo quiero empezar mi intervención mandando un muy 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 fuerte abrazo a nuestro gran amigo gran amigo rafa que bueno por circunstancias de la vida no no puede estar aquí hoy en esta celebración y decirle creo que de parte de todos que tiene nuestro apoyo para lo que le haga falta para lo que necesite y bueno un año se pasa se pasa volado yo no llevo aquí un año exacto pero poco le falta y bueno pues a través de esta aplicación he vuelto a rememorar los tiempos de la emisora hablar con la gente a cualquier hora porque aquí por si alguno no lo sabe que estamos las 24 horas somos como las urgencias 24 horas a su servicio y siempre hay alguien para hablar de lo que quieras si te duermes aunque sea decir tonterías lo que sea no pasa nada bueno principalmente es lo que sabemos decir tonterías muchas veces pero bueno a veces también tratamos de más serios y nada más que decir que felicidades a todos que espero que sigamos sigamos ampliando y que mira una cosa más y creo que eso que se dice últimamente de que el compañerismo está perdido la cámara la camaradería de los camioneros está perdida creo que creo que no todo está perdido todo todavía queda un rayo de esperanza muchas gracias mario gracias por también por ese saludo a rafa que hoy no puede estar pero estará estará de los próximos suscriptores si todo va bien bueno si todo va bien no cuando él le apetezca pasar por aquí sin duda alguna un gran saludo me voy a pasar ahora mismo a ovidio cuéntanos un año buenas tardes a todos y un saludo a todo el mundo del canal de 12 ruedas como dicen aquí los compañeros un año que pasa volado y como comentaba aquí mario también que yo lo mismo pensaba como él que esto de compañerismo y eso que ya no existía y que gracias a esto se encuentra muy buena gente que todavía queda gente buena y animo a todo el mundo que pase por aquí que tan pronto hacemos una playa en Extremadura como arreglamos el transporte en cero coma y nada un placer andar por aquí y date la enhorabuena a Christopher por la idea que tuviste que me caí se me cortó nada arte enhorabuena a Christopher y si te estoy orgulloso del grupo que creaste por aquí y mira yo mismamente hoy tomé un café ahora con jinete que entró el chaval aquí hace poco mira ya lo pude conocer en persona ya coincidí con alguno más por ahí y nos vamos diciendo estoy por aquí y tal y mira muy guapo venga un placer por ahí saludos a todo el mundo estoy estoy orgulloso estoy súper orgulloso no cabe la menor duda vamos a pasar con el Benjamín Benjamín que ayer ayer fue estoy despistado ayer fue cumpleaños ayer el niño hoy es mi niño Sergio que te parece esto un año macho bueno lo primero gracias Christopher gracias de nuevo por dejar participar en algo tan bonito como es esto una comunidad tu canal de youtube tu preciado canal de youtube y felicidades felicidades por la idea que tuviste de crear esta pequeña comunidad como bien ha dicho antes Adolfo esta pequeña familia en la que poco a poco nos hemos ido conociendo unos unos más otros menos pero bueno nos hemos ido conociendo yo como bien has dicho soy el Benjamín del grupo sé mi Benjamín del grupo porque hay uno más pequeño pero ahí estamos y la verdad que yo entré aquí en el transporte ilusionado por el camión y como ha dicho Mario pensaba que esto de la camaradería del compañerismo como que ya había se había extinguido que ya no era como antes y gracias precisamente a esta pequeña familia he descubierto que no es así y cada día que pasa me siento más orgulloso de haber entrado en este sector y de haber entrado en esta pequeña gran familia que hemos formado poco a poco y animar pues eso a todo el mundo que vea este tipo de vídeos y que le interese a unirse aquí que no mordemos de momento no mordemos pero aquí lo pasamos bien aquí estamos todo el día dando la lengua arreglando el país arreglando el transporte y arreglando políticos si hace falta es verdad que gracias Sergio que no es el Benjamín del todo creo que es el más joven pero comentó esta mañana que lo mismo no podía entrar por el trabajo pero bueno si lo veo aparecer le hago el llamamiento de Sergio nos pasamos a José que te parece esto que bueno que te parece yo creo que todos sabemos lo que nos parece no pero bueno unas palabritas por este año cumplido muy buenas gente gran de Dr. Ruedas bueno nada no llevo un año pero como se lo llevase porque lo ha hecho grandes amigos grandes amistades se puede hablar de todo y estar con gente agradable estamos como dice Mr. Mario las 24 horas esta nuestro guardián de la noche Cristian no nos podemos olvidar y nada ya que estamos para hablar a la rueda va a pasar la hora de esperar de puta madre y con un cierto adiós gracias José de José nos vamos a Toni de Zaragoza de Calarotao más concretamente Toni andas en copia aquí ando Christopher aquí ando buenas tardes buenas tardes a todos pues yo no llevo tampoco el año completo llevo un poquito menos o sea nueve diez meses por ahí andaré o sea lo primero me da un poquito de vergüenza entrar y hablando con mi buen amigo Pepín Álvarez le recomendó que entrara que no tuviera vergüenza y que entrara así que si ve el vídeo desde aquí le quiero mandar un un gran saludo y un abrazo muy fuerte a mi gran amigo Pepín Álvarez de León y a lo largo de este año pues he ido coincidiendo con unos pocos al primero que conocí fue a Tiago he conocido a Hechicero a Kike Sanse a Kike Izaki he conocido a Don Eddy y a su amigo el del tanga rojo hemos pasado muy buenos ratos nos hemos reído sobre todo de aquel ambientador de mecha y nada espero estar por aquí mucho más tiempo como sabéis he pasado momentos difíciles y siempre me habéis apoyado así que para mí sois como mi familia sois amiguísimos estoy deseando ya poder conoceros a todos en persona pero eso ir a más despacio cuando se pueda bueno un saludo para todos y felicidades por el canal de Youtube Christopher y el canal de Tello que siga durante muchos años más gracias Toni gracias Toni hemos recuperado por ahí Adrián Adrián me llevas copia como sabrás hemos cumplido en este pequeño grupo que fue creado hace un año pues eso un añito a ti que te ha parecido cuando entraste porque Adrián recordamos que lleva relativamente poco tiempo y que te ha parecido que te ha parecido que le ha parecido a tu padre también que también oye el hombre entra cuando puede cuando no tiene mucho jaleo porque entre carga y descarga pues imaginado Adrián llevas copia que te ha parecido esto y nada algunas palabras por el cumpleaños feliz Venga si ya estoy por aquí que lo que quiero buenas tardes a todos lo que quiero decir que he entrado y lo he escuchado aquí el Benjamín más chico soy yo después viene Sergio aquí el más chiquilino soy yo y hombre llevo tres meses y la verdad que muy contenta aquí por el momento no se comen a nadie eso sí tienen que saber que el cliente de aquí va a tener que ir al psiquiatra dos a tres veces a la semana aquí estamos todos locos y no hay ninguno que esté sano de la cabeza pero bueno hay buen rocho mucho compañerismo y mi padre la han pillado cargando si no si que entraba para aquí dentro y si le ha gustado mucho también esto así es que apoyo a todo el mundo que quiera entrar que aquí estamos siempre de colegueo siempre tendremos nuestro rato de tontería y eso que no nos comemos a nadie y felicidades por el añito muchas gracias adrián muchas gracias adrián pero hemos acabado la lista que yo tengo por aquí de momento si vosotros que estáis en si alguno estáis parado y veis que alguien entra voy a decirme lo decís pero sé que no me pueden cortar pero vamos vamos con otras cositas vamos con otras cositas porque si pensáis que os vais a escapar no 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 y por quién empiezo por quién empiezo porque aquí en este grupo otra cosa no pero tonterías unas buenas pocas claro y hay unos momentos que van a quedar para la posteridad por ejemplo por ejemplo todos seguro que habéis visto el vídeo de chanquinas store tu almacén de la chancla verdad y por qué vino ese vídeo pues yo creo que de tony nos lo debería contar verdad tony nos cuentas a ver eso que pasa con lo de los chanclinas pues a ver que hago algo de memoria me parece que fue una semana esa o las tres semanas esas que pise varias mierdas y ese día volvía de Francia y pues no sé por qué me dio pues por decir la tontería me va a montar una tienda para chanclinas en el polígono plata de Paragoza la llamaré chanclinas esto todo para el chanclinas descuentos ya no me acuerdo cómo era pero me parece que fue por ahí iban por ahí los tiros y empezamos con la broma empezamos con la broma que me estaba partiendo el culo además y a la salida del peaje de Alagón menos mal que paramos porque me paró la guardia civil y a poco más me pilla partiéndome el culo yo solo vamos yo solo no con vosotros creo que iban por ahí los tiros sí 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 así fue así fue hubo hubo a ver el vídeo de chanclinas store tardó en llegar porque a ver me costó buscar una localización y bueno la edición y demás pero la idea me la dio toda esta gentuza y con esto de gentuza le hacemos un guiño de nuevo a Rafa a nuestro gentuza porque todos además tenemos alguna forma de entrar verdad cuando unos dicen buenos días Don Eddy que no está hoy por aquí pero tiene una forma muy particular de entrar hablando aquí en el grupo pero sin duda una de las formas de entrar hablando en el grupo pues es muy curiosa y espero poner demasiados patos en este momento lo escuchareis porque pasó una cosa pasó una cosa que entró alguien entró alguien con su entrada y oh había la mujer de alguien también escuchando no sé si Jimmy nos podría contar algo bueno pues buenas tardes sí sí que es verdad sí hice mi entrada gloriosa y estaba la mujer de Héctor Adolfo justamente yo no lo sabía y bueno tuve que pedir perdón porque es de coña no todo esto viene a raíz de que esto viene a raíz de que mi suegra no sé si se lo he explicado mi suegra ya falleció y la mujer se ponía a ver el telecin como las tardes haciendo puñetas con las manos que parece que la estoy viendo ahora mismo y se cabreaba con las tías que salen en el libro y se empezaba PUTA 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 y yo eso me se quedo porque por desgracia pude disfrutar muy poquito de mi suegra pero me acuerdo de ella cada día vamos es una persona muy entrañable y por eso viene lo de PUTA 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 me acuerdo de mi suegra que cogía y se ponía a decir en las tiendas de la televisión PUTA 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 pero sí sí aquel día por Adolfo me cago en la PUTA tuve que pedir perdón porque no sabía yo que estaba en la mujer de Adolfo Día memorable pero escucha vamos a hablar con la otra parte Adolfo que nos puedes contar de ese día bueno la verdad que fue muy gracioso como todos sabéis y además a los oyentes que nos están escuchando y verán este audio en tu canal porque sepáis que las mujeres algunas veces sobre todo mi mujer le encanta el sello ella es mujer de camionero y entiende muy bien la problemática del camión y además le encanta que participe el sello tiene gran afinidad sobre todo con Christopher y lo reconoce en la voz también con Gonzalo o sea tiene sus afines o sea es muy particular mi mujer y fue muy gracioso porque mi mujer no le da importancia o sea son coñas que se dicen o sea siempre ha habido mucha confianza y la verdad es que fue una anécdota y mi mujer tal o al referirse a ella y Christopher decirle oye aquí está la mujer de Adolfo y esto pues nada ella se puso un poco colorada pero no quedó todo en una anécdota muy simpática y ya os digo para que veáis el carisma que tiene el canal o sea que no incluso esas palabras que a lo mejor la mujer de un camionero se lo puede tomar a mal o algo no no se toma todo a cachondeo se toma todo a risa porque además hay confianza entonces donde hay confianza pues ya os digo es que esto es como una familia entonces no ya os digo hemos hecho barbaridades aquí desde arreglar el país desde intentar hacer que Balajote a playa que momentos hemos tenido momentos se ha pasado muy pronto pero se han vivido esos momentos muy 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 intensos muy intensos y por eso claro ahora que estamos rememorando claro te viene a la memoria todos esos momentos también hemos ayudado a compañeros también comentarios de ayuda o sea que no sólo es un canal de cachondeo tocamos temas ayudamos a compañeros en el tacógrafo Christopher nos ha echado una mano cuando nos ha hecho falta en el tema del tacógrafo o sea por eso digo que es un canal didáctico es un canal entretenido es un canal simpático no sé me faltan adjetivos entonces se sale un poco de de los parámetros que la gente tiene por un canal está instagram está telegram está youtube en fin hay un montón de platanos más facebook pero esto no sé es una cosa muy muy cercana y yo también gracias a dios y la verdad es que es un placer es un placer es un placer escuchar una persona que es de una tierra que está 700 kilómetros 800 a 500 a 400 kilómetros de mil y poder tomar un café con esa persona y ponerle cara y ponerle pues eso la simpatía y el carisma y os lo recomiendo si estáis viendo y os apetece un canal diferente oye probarlo probarlo descargarlo la flexión probarlo y a lo mejor os quedáis como nos hemos quedado todos venga un saludo bueno pues ahí tenemos el otro punto de vista de esa de esa anécdota la verdad que fue la anécdota del día y y bueno tenéis que saber que este 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 grupo este canal de sello 12 ruedas sello es internacional y eso no lo podría decir Augusto verdad Augusto es internacional este canal hola Christopherona para todos eh mirá acabo de conectarme porque estaba sin cobertura pero sí estamos gente de de muchos países lo tenemos a él de Perú estoy yo de Argentina Aru de Argentina Luquín que es bueno mitad y mitad mitad español mitad argentino así que sí sí yo creo que sí no sé ni de qué va pero un saludo para todos y capaz que me quedo sin cobertura pero bueno acá estoy pues Luquín uy Luquín perdona me has dicho Argentina y me he ido a Luquín porque es que lo tengo aquí en la pantalla en la lista jajaja Augusto hoy cumplimos un añito en el canal de sello tú te acuerdas cuando conociste sello cuando conociste este grupo de Piraos sí claro que me acuerdo claro que me acuerdo estaba en Argentina todavía y estaba viajando todo en camión por allá y hablábamos y es más hasta una noche nos pusimos a hablar de que veíamos la luna desde los dos lugares del mundo veíamos la luna de formas diferentes hasta de esas cosas veníamos hablando así que sí sí claro que me acuerdo y la verdad que me vino muy bien para hoy estar acá del otro lado del mundo de España y seguir hablando con ustedes qué bueno qué bueno que se empezaba a decir pues lo mismo me voy para España el tío que aquí está aquí ya no sé el tiempo que lleva pero ya lleva una temporada eh también tenemos a nuestro amigo Aru que pues no se ha podido conectar el hombre que también hay Aru lo que le ha costado venir a España lo que le está costando hacer las cosas al hombre qué rabia nos da que por tanta burocracia tarde una persona tanto en en poder estabilizarse haciendo las cosas bien haciendo las cosas bien pero oye no sé no sé quién me puede contar para que la gente que vea el vídeo en YouTube porque claro algunos habéis dicho playa en Badajo pero qué qué movida es esa bueno pues a ver lo voy a dejar lo voy a dejar a ver a libre vale a ver quién es el que nos cuenta un poco solo de eso de la playa de Badajo a ver el dedo más rápido pues ya que vengo yo sigo yo jeje que yo estaba manejando una excavadora y salió como una muy buena idea hacer una playa en Extremadura donde nos íbamos a íbamos a dividir España de Portugal y seguramente alguien más puede seguir la historia también si fuera solo si fuera solo si fuera solo que se quería separar empezamos queriendo darle playa a Badajo pero es que acabamos diciendo diciendo que nos íbamos a independizar también con Francia que le íbamos a tirar un par de lingas y nos vamos a separar de Francia es que aquello dio para mucho y eso que yo no estaba pero alguno de esta gente lo sabrá completar entero así fue así fue va a tener playa Extremadura y Aragón no 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 eso nada se porta por los pirineos y playa para Aragón lo que yo también creo recordar es que se quisieron tirar slingas desde Francia hacia América para llevar Francia hacia allí y nosotros con slingas acercarnos más hacia Europa sin tener que pasar con Francia es verdad porque estaba Thiago allí no me acuerdo dónde era que le tiré le tiré vosotros de tirarle un par de slingas y que hiciera fuerza desde allí para moverlo lo que quisimos cambiar es el eje de rotación de la tierra estirando con unas slingas bueno espérate que esa es otra porque si aquí esta gente ha querido yo incluido hacer una playa en Badajoz separarnos de Portugal estirando con dos slingas desde Brasil donde estaba nuestro amigo Thiago que no ha podido asistir hoy pues hablando en algo que se aproxima ya mismo ya mismo tenemos el cambio de hora ese gran debate que tuvimos aquí del cambio de hora cómo íbamos a solucionar eso cómo lo íbamos a solucionar oye pues yo dejaría la luz que tenemos ahora pero con la hora de invierno o al revés pero claro es que eso se produce al eje rotacional de la tierra y cómo íbamos a solucionar eso pues como se ha solucionado de toda la vida en este grupo todo con slingas igual que las traspaletas dobladas que no, que no, que no, que es más fácil que todo eso hombre que es lo que más abunda en el mundo los chinos los chinos los pones a un metro de altura y a un tiempo determinado los manda a saltar a todos a la vez que son 1200 millones que son 1200 millones más los que hay por ahí esparcidos que salten y una de dos o vuelve el plano de la tierra como debería de ser o salimos disparados el negocio de las motos de agua en Madrid porque como está subiendo el nivel del mar ya mismo habrá en Madrid y en Zaragoza no te preocupes que ahora mismo hay también en Zaragoza por supuesto en este canal de 12 Ruedas C y yo somos muy emprendedores y como habéis escuchado a Jimmy quisimos montar un negocio de motos de agua para Madrid todo muy coherente ¿verdad? cositas así en lo que hacemos en este grupo además todos los días pero tenemos también nuestra sección cómica ¿verdad? esos chistes malos ¿que os pareció a vos aquello? uy aquello fue de Ordagua recuerdo que fueron dos horas y pico de chistes malos pero de los malos o sea no había ni uno ni medio regular a cual de todos más malo yo creo que había que darle premio al chiste más bueno porque eran todos malísimos y fue bueno se nos saltaban las lágrimas fue una cosa fueron dos horas dos horas y cuarto dos horas y veinte dale que te pego y dale que te pego la mitad contaba ya los chistes casi llorando en fin imaginaos el nivel pero bueno es una de tantas y tantas y tantas y tantas todos los días tenemos alguna todos los días todos los días todos los días por eso os digo que es una cosa especial y es una cosa que me gustaría que no quedara solo para lo que estamos aquí en el grupo que os animéis que no entréis con vergüenza que os presentéis que entréis y a disfrutar y veréis como al final vosotros también seréis uno de los que visitarán y lo quiero todas las semanas como el resto bueno vamos a hacer una pequeña ya ronda ronda nos acercamos a los 42 minutos de vídeo y como podéis comprobar aquí se habla absolutamente de todo de todo vamos a hacer una pequeña ronda ya y nos vamos despidiendo yo sé que podríamos estar aquí toda la tarde pero tampoco quiero que se alargue mucho que luego la gente se nos aburra aunque yo creo que no se nos van a aburrir en este vídeo porque nos hemos enganchado con alguna historia pero os voy a pedir lo más breve posible el mejor momento que podáis encontrar durante todo el tiempo ya no digo este año que hemos cumplido porque hay gente que no ha estado ese año pero el mejor momento que hayáis podido tener aquí en el canal y uno que no haya sido tan bueno ¿no? que haya dicho ostras porque aquí en el canal estamos pues eso atentos de todo de todo lo que nos suele pasar así que voy a empezar por Toni desde abajo arriba para que nos diga ese momento difícil y ese momento guay que ha podido pasar aquí en Cello y la despedida bueno Christopher pues momentos buenos ha habido muchos cualquiera de los que hemos nombrado el día que salió la idea del chanclinas store ese día me reía como un enano el día de la playa de Extremadura ya me estáis esperando para que os lleve el gas para la cerveza para los gritos de cerveza el día de las eslingas para mover el eje de rotación de la tierra también me reía muchísimo ¿qué más? es que han sido tantos buenos momentos con vosotros ahora entro menos no me da la vida pero han sido tantos momentos en estos meses que llevo aquí con vosotros que numerar todos los momentos buenos sería algo complicado momentos malos la verdad es que ninguno no veo ninguno incluso por poner uno pero yo era el primero que creía de mí mismo y si no que lo confirme Ovidio fue el del ambientador de Mecha el día del ambientador de Mecha voy a contar la historia así un poco por encima ahora estamos hablando de que ambientadores llevaban el camión y creo que fue Ovidio el que dijo que se había comprado un ambientador de Mecha que era muy bueno y tal y le dije yo ostias pero yo ese tipo de ambientador no lo puedo llevar yo voy con ADR y no le puedo dar fuego encima de la cabina y es que para mí la Mecha era aquellas velitas perfumadas que vende que tenía mi abuela y creían buen olor pues a esas velitas se les encendía la mecha y los confundí con esos con ese tipo de velitas y menudo cachondeo menudo cachondeo llevaron toda la tarde conmigo aún se recuerda una vez aún se recuerda otro momento muy bueno siempre con Don Edil nos reímos mucho con el del tanga rojo que si es tu amigo que si no que si es el tuyo que iba a ser de nosotros sin un poquito de humor así que nada con esto me despido por hoy recomendarle a todas las personas que están viendo el vídeo que se suscriban al canal de Youtube de Christopher y también si les apetece que es un anacello que se lo pasarán muy bien un abrazo para todos gracias Tony voy a pasar con Jose venga un momento guay así en el tiempo que llevas aquí y uno que no hubiera sido tan guay si lo hay, si no lo hay y obviamente pues no y una despedida muy buena gente bueno, malo vamos a ser rápidos porque no hay ninguno gracias a Dios no hay ninguno y bueno fue un día de noche estábamos yo te hechicero y Cristian que suele hacer la ruta fija de Barcelona a Zaragoza y estamos hablando escuchando y escuchamos que Cristian va a hablar y escuchamos GPS de Cristian ahora coja la P7 de la izquierda tiene para la P2 tal y nos quedamos los extremos de chifero y yo reyéndonos hostia Cristian tú que llevas hace ruta fija llevas un GPS me cago de una risa una risa pero va la noche reyendo y el día y todo y el malo no hay nada y bueno aquí esperando el frigo va a estar sonando y gente hasta la próxima que tengamos buena tarde que sería mucha cabrosita y ya nos veremos hasta pronto gente 12 ruedas y sello gracias 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 jose si Cristian que está de guardián de la noche es ruta nocturna le mandamos un saludo muy fuerte muy fuerte muy fuerte Sergio pues si estás escuchando lo mismo a ver que nos cuenta y una despedida bueno bueno Christopher yo con tu permiso voy a decir dos momentazos para mí que son los dos muy buenos uno de ellos fue una de tantas averías que tuviste con el mal que aquella mañana dio dio mucho fuego los problemas de mantenimiento y otro otro momento para mí que no es uno son muchos es todos los días que puedo pasar por aquí todos los compañeros que he podido ir conociendo con los que he podido tomar un café con algunos hasta hemos comido en el bar todos esos momentazos para mí son muy buenos son muy 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 buenos más los de momento ninguno de momento ninguno y nada como siempre agradecerte que bueno nos hagas partícipes de de algo tan especial como he comentado antes como he comentado antes el aniversario de de la creación del del canal de Cello y nada un saludo a todos y lo que han dicho los compañeros el que se anime se puede unir aquí no no mordemos de momento no mordemos tiempo al tiempo muchas gracias muchas gracias Sergio vamos a pasar con Ovidio Ovidio ha sido un momento que elegirías como el más mejor que yo digo mucho eso de más mejor y y si lo hay pues alguno que haya dicho este momento no fue muy bueno bueno momentos malos yo así que recuerdo ninguno y momentos buenos aparte de lo de que comentaba Tony lo de el mechero este de mecha el de los chistes es que bueno yo no cuando llegué a casa y luego miré fueron dos horas y cuarenta contando chistes Adolfo ya se nos ponía malo y decir por favor por favor no los contéis tan malos nada venga un saludo a todo el mundo y ánimo a la gente que se anime a pasar por aquí que no comemos a nadie y que no se corten Adolfo casi le da una alcera al estómago es que eran muy malos eran muy malos Mario si estás a la escucha no te repito la pregunta dale pues momentos buenos pues si es que tanto los buenos como los no tan buenos yo creo que los los ha protagonizado el mismo la misma persona Antoñito el día de la mecha el día de la mecha ambientador de mecha y la semana de las tres mierdas aquello fue apoteósico y el momento un poco más amargo también lo sabe él lo que la pasó hace poco y eso no fue tan bueno coño eso no no nos gustaría a nadie pues nada que muchas gracias a todos por vernos que os guste o no nosotros vamos a seguir aquí en Cello lo siento por vosotros pero vamos a seguir cascando aquí todo el día y se nos van a seguir ocurriendo barbaridades todas las del mundo incluida también la de la escuela de gondoleros para cuando suba el nivel del mar esperemos que hayáis disfrutado con este vídeo y hasta otro día buena ruta a todos muchas gracias Mario he soltado yo una carcajada lo mismo se escucha luego jajaja la escuela de gondoleros jajajaja el tema eh jajajaja ay Luquín Luquín que nos puedes contar tío eh jajaja con que momento te podrías quedar por ahí bueno sobre todo momentos malos no no conseguirá ninguno eh siempre es un grupo bastante divertido eh la pasamos bien entretenemos y bueno momentos buenos pues hay muchísimos ya lo han nombrado muchos compañeros en los mensajes anteriores eh últimamente una noche que estaba estaba conduciendo que yo estaba también hechicero Cristian eh José eh salió el tema de bueno el tema de los cánceres de los carnet estos de de Marruecos y bueno estuvimos ahí debatiendo un poco como iban a ser eh las nuevas autopistas y bueno en base a todo eso que va a ocurrir teoría y bueno y también bueno está acá bueno la compañía siempre de vosotros aquí presente el apoyo eh cuando nos ocurre algún problema o necesitamos eh la ayuda de de algún consejo de gente más experimentada eh con más experiencia pues bueno nos han ayudado y hemos podido salir del tema del paso lo mejor posible así que bueno muchas gracias a todos y felicidad nuevamente por el año muchas gracias Luquín tú sigue ruteando vale tú sigue ruteando eh Luquín yo recuerdo un momento que no fue muy bueno además contigo eh que fue el día del intento de robo en Madrid o en Guadalajara o sea lo vivimos básicamente en casi por decirlo de alguna forma casi en directo y claro estabas ahí nervioso porque oye eh por suerte no pasó nada por suerte no pasó nada pero fueron unos momentos un poco tensos eh y ojo eh yo creo así que me acaba de venir a la memoria pero bueno como tú dices hay más momentos buenos que que malos eh Kike Kike venga te andas a la escucha igual que a Luquín no te repito la pregunta pues ahora mismo entro aquí en las gemelas en Idurzun y se va a cortar Pistófen así que nada pásame más adelante si no te importa venga pues acabo contigo acabo contigo el vídeo de hoy eh le vamos a preguntar a Jinete bueno hasta el día de hoy así rápidamente con qué momento te podrías quedar que te haya parecido gracioso interesante rápido y raudo y veloz como se suele decir dale Jinete bueno pues mira yo el momento ágido de humor de tal yo creo que ha sido lo de el ambientador de mecha cuando ya oí la historia completa porque yo decía a ver ambientador de mecha ya sabemos lo que es pero hay gente que no identifica lo de la mecha y luego ya lo de pisar mierda ñeque pequeñeque a ver pisar mierda trae suerte pero hay que procurar no pisar mucha porque luego lo pones tú pues de aquella manera entonces ese ha sido los dos momentos que yo no he vivido pero me los puedo imaginar porque a ver las voces antes por ejemplo he conocido Obi yo pensé que Obi sería más mayor de lo que es pero es que es un niño en comparación conmigo es un crío me refiero y tú hablas con gente y sacas la voz de una persona que es mayor pero bueno aquí hay pues venimos de diferentes lares llevar desde los 21 con camión y de aquella manera o sea es lo que te gusta dicho mejor dicho malos momentos yo creo que malos momentos a no ser que sea una situación personal pero intentas evadirte yo es lo que hago porque si me como demasiado la cabeza no levanto cabeza y no quiero estar así gracias jinete bueno pues pasamos a Jimmy vamos acabando la lista aquí que tengo que tengo en pantalla y Jimmy con que momento te puedes quedar dirías tú pues me quedo me voy a quedar con este y una despedida hasta el próximo no? bueno pues bueno pues yo el día de los chistes malos es que me dolía la barrida iba llorando en el camión que me tuve que parar porque porque es que no podía más era era demasiado tío que hartón de reír de llorar tío y luego y luego eh es malo bueno pues el día que Quique de Bilbao se puso malo en carretera y yo lo pasé francamente mal muy mal porque porque se cortó la comunicación no sabíamos que lo había pasado exactamente y yo lo pasé jodido con Quique y luego quería hacer un pequeño guiño a Vichino a Canete muchísimos ánimos y un abrazote muy grande Canete que te quedamos un montón tío y con esto me despido hasta otra chicos si si uno de los motivos por el que fue creado eh 12 ruedas cellos aparte de para hablar así de de cómo mover el eje terrestre pues era pues cositas como la que ocurrió con Quique así que le dio un telele un medio telele y y nos dejó nos dejó ahí preocupados que por suerte oye pues no pasa nada de hecho lo habéis escuchado en este vídeo así que eso sigue es que sigue aquí entre nosotros no hay ninguna psicofonía y y oye y fue uno también de los motivos por crear esto ¿no? porque oye quizás nos podíamos ayudar también coincidimos oye pues yo voy por aquí pues yo voy por aquí ah pues quedamos a tomar un café en ruta y bueno pues son motivos ¿no? eh me voy con Augusto Augusto tú también llevas aquí bastante tiempo ¿con qué momento te podría decir que te quedas? a ver si lleva copia el tío de la motorniveladora a ver si lleva copia a ver si no te quedas con la motorniveladora a ver si te quedas con la motorniveladora te podrías quedar así algo que te haya dicho este momento es para olvidar de aquí de sello en el tiempo que llevas bueno dos dedos los dedos a gusto y andrés sin cobertura adolfo cuéntanos en un seguro que si tienes cobertura con qué momento podrías decir que te quedas y si hay alguno malo diría gente lo quito de aquí del grupo de sello y una despedida a ver momentos 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 para mí en especial también por mi situación también por mi edad todos los días son momentos especiales compartir con vosotros anécdotas el día a día ayer por ejemplo toco una conversación bastante larga con un jinete muy interesante y todos los días son especiales todos los días se aprende algo todos los días obtienen algo especial y la parte negativa la parte negativa es cómo poder ayudar a una persona o un compañero en una situación familiar una enfermedad algo de esto en que te ves impotente lo único que puedes hacer es mandarle tu fuerza tus ánimos esos serían los momentos que yo entre comillas quitaría un poco recuerdo también muy especial el de nuestro compañero cuando estuvo aquella pequeña crisis y lo pasamos todos muy mal pero por eso porque somos como una familia o sea yo os tengo como una familia y entonces separar es complicado porque yo os digo que todos los días son especiales y todos los días pues aprendemos algo todos los días nos rimos de algo todos los días nos ayudamos y bueno vaya mi despedida y vaya mi aliento y espero que sigamos en la misma línea y nada un saludo nos vemos por el canal 12 ruedas y espero que tengáis los likes y que la visualización sea de vuestro agrado un saludo para todos gracias adolfo como siempre gracias y habíamos dicho que despedimos este vídeo y que de san sebastián un momento que te hayas quedado así guay aquí en sello otro que si lo hay que digas mejor no quiero ni recordarlo y tu despedida aquí que buenas tardes desde pagos el aire aquí en la p15 dirección san sebastián pues bueno momentos divertidos muchísimos esta tarde sin ir más lejos antes de comenzar a emitir este vídeo de aniversario hemos estado esperando a que christopher terminase de goberno y ha habido 5 minutos que nos hemos estado riendo con su menú el menú que ha tenido para comer hoy y la verdad es que no hay nada como irte riendo en el camión mientras van pasando los kilómetros la verdad es que muy 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 divertido y momentos malos muy poquitos muy poquitos yo tengo un momento malo ya se pasó aquello pero bueno momentos malos prácticamente muy 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 poquitos recuerdo también un momento malo que tuvimos con nuestro amigo que tuvo un percance con otro camión y tuvo un pequeño golpe y encima el otro camión se fue corriendo y no pudo ver la matrícula ni nada por lo que eso conlleva por lo menos lo pasó mal y la verdad es que son momentos que empatizas con él y la verdad que incluso tú si tiene nada que ver pues te sientes mal y ya os digo momentos épicos a cientos o sea en 365 días que han pasado un poco más de 100 momentos épicos ha habido todos los días sucede algo en el que todos los reinos y la verdad que sí desde la bella y soleada navarra hasta pronto y buen viaje a los que estés en viaje encima del camión un placer un placer como siempre como siempre que me ha sacado los colores y si mi menú os ha dado para hablar un rato y seguramente ahora estéis con la sonrisa medio de helado si no os estáis descomunando uy perdón mira que he dicho tenéis cuidado con las palabrotas y yo el primero chicos me alegra mucho que hayáis podido estar casi 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 todos nos faltan por aquí pues personas que no han podido entrar otras que pues bueno trabajo, situaciones familiares, etc y bueno para otro aniversario ha sido un placer espero que si habéis llegado hasta aquí en el vídeo os haya gustado os habéis os habéis echado unas risitas aunque sea os haya causado curiosidad de decir a ver estos enajenados mentales me voy a meter al grupo ese y oye ya una vez que estás dentro os podéis participar en uno de estos vídeos sin más yo me despido chicos me despido de vosotros formalmente ya sabéis que ahora seguiremos charlando pero aquí dejamos el vídeo espero que os haya gustado hasta pronto y y y y y y y